Vamos a seguir con este disco, porque hay canciones muy padres que no... Pero, por ejemplo, esta de Se Me Antoja, y luego hay una que es tú, que esta canción tú, creo que tú la escribiste. Sí, Paisano. ¿A quién? ¿Qué estabas pensando? A mí algo me da así como, no envidia, pero sí, unas menos... Que alguien tenga esa capacidad para escribir una canción. Pues mira, yo nunca lo había hecho, nunca en mi vida, y escribí dos canciones como compositora en este disco, de la letra, no la música. ¿Y tú y cuál es la otra? Y solo juntos, solo juntos. ¿Qué dice? Pues dice que realmente si yo pudiera cambiar el mundo, lo cambiaría todo menos tú. Y si yo pudiera cambiar la vida, cambiaría todo menos tú. Entonces, realmente es una canción que en un momento dado muy enamorada lo sentí, y tú la hice así, que es el primer sencillo, y solo juntos también. ¿Pero de quién estabas tan enamorada, Paisano? Pues, ay, Paisano, ¿para qué digo? Porque luego se ponen muy horiosos. Oye, yo ya me estoy poniendo cuete y tú estás como muy normal. Ay, ¿cuál cuete con eso que estás tomando? Mira, ya estoy, ya me tomé la mitad del boque y ya estoy cuete. Yo no tomo tanto, pero tengo tanto calor. Oye, tú, del calor. Dime. Sí estaba enamorada, Paisano. Tienes ese amor como para dedicarle una canción. Yo el día que... Oh, no, sí, yo ya no me enamoré, ya que voy a andar escribiendo. Pero... En algún momento sí me enamoré mucho y escribí tú para esa persona. Y solo juntos también. Me enamoré, me enamoré. ¿Qué él tiene? Dime. Ay, pues, en su momento Pedro Torres me enamoré mucho de él. Mucho me enamoré, sí. Sí. Muy ingrato, muy ingrato. Muy ingrato a veces fue en este transcurso de los años que... ¿A él le dedicaste el del corazón ingrato? El corazón de piedra, corazón... No, le dediqué tú. Y a otro amor le dediqué solo juntos. En aquellos momentos en que... Salud, por favor. Salud, 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 salud. En que Lucía Méndez... Empieza a ser Lucía Méndez, que empieza todo mundo a hablar de esa muchacha bellísima que salió del rostro. Entonces, como que me caí de ladrillo, pero rapidito la vida me puso el ubicartex porque se murió mi padre. Ahí fue donde sentiste tranquilo. Ay, caray, ¿qué onda? ¿De qué me sirve ser Lucía Méndez si mi papá murió de cirrosis? Y mi papá no tomaba ni fumaba. Murió de un coraje. Murió mi abuelo. Ay, carmadera, yo hago tantos corajes. Corajes. Se le tapó el colero, ¿cómo? Se le tapó el colero, ¿cómo? Por favor. Por favor. ¡Gracias!